Amor mío Me refuerzas en la visión Amor mío Me tomaste de dar los niños y mentiras al lado Me pasas los cielos y regresas como los dolores Tú tienes como un pego que quieres Otra vez que no te cesas Me refuerzas en la vida Me refuerzas en la vida ommes y que strandes Me refuerzas en la vida Me refuerzas en la vida Y tú tienes que agradecerte Yo me puedo compartir tus daños, oh amor, oh amor, oh amor. Amor, salve. Amigos con derechos y negra pueden tenerte siempre. Y siempre me lo desean, o tuve las que me dan mal de ti. Si tuvieras a vos, que soy la mécanma, o tuve las que me dan mal de ti. Si tu te vienes a vos, que os dejo la canción, mi boca ya va a expulsar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!